de la ciudad de Bogotá. De regreso con más de Coenca en directo, gracias por su preferencia. Damos la bienvenida, en esta tarde nos acompaña el doctor Iván Ulloa, el es abogado especialista en tránsito, para abordar un tema que como ciudadanos también, pues, nos preocupa lo que está sucediendo. En los últimos meses, en los últimos años, también con el irrespeto a algunos agentes de tránsito, ocurrió hace pocos días atrás, en Milagro, y en otras cantones también de la provincia de Guayas, en donde, pues, los conductores, sin respetar, fueron en realidad, a este agente de tránsito, ¿qué pasa con las denuncias y qué pasa con este tipo de casos? Bienvenido, doctor, un gusto que esté junto a nosotros, bueno, analicemos, ¿cuál es su lectura de estos últimos casos suscitados? Muchas gracias, buenas tardes con ustedes, con la teleaudiencia que nos acompaña el día de hoy, antes que nada, agradecerle por abrir este espacio de diálogo, creo que tanta falta nos hace en estos momentos. Sí, efectivamente, como se manifiesta, han sucedido lamentables hechos en el sector de la costa de nuestro país de Ecuador, eso no quiere decir que tampoco en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en el ámbito local. Estamos exentos, ¿no? Y ha habido casos también. Exacto, que pasen este tipo de incidentes, lamentablemente es algo que sucede en todo nuestro país. En cuanto a los casos que sucedieron últimamente, específicamente en Milagro, en la provincia de Guayas, un caso sumamente lamentable, claramente se vio cuál era la posición de la conductora en ese momento, y lo más lamentable, que luego se pudo conocer que agastró a la gente aproximadamente 10 cuadras, se habla, ¿no? Aproximadamente 10 cuadras, incluso ingresó, paradójicamente ingresó a su casa con el agente de tránsito en el Capón. Y lo peor de todo, que los agentes de tránsito no pudieron hacer absolutamente nada en ese momento. Ahora, en primera instancia también se abordó, porque lo emitimos en este informativo, que no había una denuncia en firme inicialmente, ¿qué es lo que se esperó luego de ver semejante actuación? Porque esto en realidad, imágenes uno se quedaba perturbada al ver en redes sociales, cómo circulaban estas imágenes, que uno se pone a pensar y dice, qué barbaridad, ¿a dónde ha llegado la humanidad? Porque obviamente el hombre podía haber sido atropellado. Efectivamente, tal como usted lo manifiesta, a la única conclusión que llegamos en este aspecto, bueno, dos conclusiones, en primer lugar, la impunidad ante este tipo de actos, y en segundo lugar, la falta de capacitación por parte de los agentes del tránsito, en este caso de la Comisión del Tránsito, de actuar en ese momento, ¿por qué? Porque en ese momento ellos podían haber llamado a la Policía Nacional, haber llamado a refuerzos, ellos porque ellos también podían haber detenido en ese instante a dicha ciudadana y llevarlo ante un fiscal para que esta a su vez ponga del juez a fin de ver si se formulaba o no formulaba cargos, lo cual no sucedió. Que no sucedió. Justamente estamos viendo algo de de imágenes, ¿no? Estas son imágenes de de un celular del propio agente de tránsito que que fue grabando el momento exacto en donde pues iba y fue llevado en el capó y obviamente durante estas diez cuadras. Ahora, luego se presentó ya una denuncia. Sí, efectivamente. En este sentido, la persona que que causó la situación, que causó la infracción, porque son algunas infracciones, yo creo que aquí tiene infracciones graves ya, el 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 agente de tránsito le dijo usted no puede conducir, aparentemente estaría en estado etílico, y ahí no quiso aceptar, obviamente se introdujo en su vehículo, pasó sobre la autoridad y se la llevó. ¿Qué tipo de se daría en este en este caso? Bueno, en este caso, en en primer lugar, creo que comenzaría con ataque o resistencia por parte de la autoridad. Exacto, el cual es certificado en el artículo doscientos ochenta y tres del código orgánico integral penal, pero sin embargo, en el momento en que ya la la ciudadana comienza a acelerar y la gente está en el capó, yo considero que sí se puede incluso tratar una tentativa de homicidio, ¿por qué? Porque. Que que hubiese pasado. Exacto, si el agente civil del tránsito caía al suelo, arrollaba tranquilamente, no no creo que habría duda de que podría morir, así. Llegado a tremendo. Exacto, esta persona entra a su domicilio con el agente civil del tránsito sin frenar ni siquiera, o sea, las condiciones hubieran sido fatídicas los resultados al respecto. Ahora, una cosa sin caso similar, no sé si tenemos el otro caso también sucedió de días pasados y también las redes sociales se han hecho pues extensivas de este tipo de información. ¿Qué está pasando más allá? Usted habla de algo importante, el tema de la capacitación, falta capacitar a los agentes de tránsito y obviamente como ciudadanos también tenemos nuestra parte. Si hay sanciones, si hay reglas y no las cumplimos, habrá pues lógicamente que tener una consecuencia. Correcto, es totalmente cierta su apreciación, los agentes de tránsito el día de hoy no son vistos como una autoridad, ese es el problema, nos falta una capacitación a nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos necesariamente tienen que estar en las calles vigilando por nuestra integridad, lo que ellos hacen es prevenir que sucedan agentes de tránsito como ya ha ocurrido anteriormente, incluso en Cuenca, muchos de los que salen personas a manejar en estado etílico, atropean a personas, lamentablemente los ciudadanos, peatones, mueren y la sanción para esta persona va a ser de 10 a 12 años en la cárcel de privativa de libertad. Entonces, eso es lo que busca un agente de tránsito, más no causar un daño a la ciudadanía, y es por eso que yo también sí considero que falta muchísima capacitación a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si el ciudadano común, el conductor, el peatón que es sancionado por la autoridad de tránsito, no está de acuerdo con la resolución que adopte este, tranquilo, se le entregue la boleta, en tres días puede impugnar la citación. Exacto, o en algún caso cuando cometa una contravención que tenga pena privativa de libertad, en ese momento será puesta a órdenes del juez, y el juez es la persona que tiene que resolver en ese momento, si es que la actuación de la gente de tránsito ha sido la oportuna en ese momento. Ahí estamos viendo el segundo episodio que se dio también recientemente, ¿verdad? Donde también se va sobre la gente de tránsito, lo que usted dice es cierto, se está perdiendo esta, pues, más el respeto, ¿no? A la gente de tránsito. Exacto. En donde, yo no sé si es que esta, el temor de ser puesto en prisión por no cumplir con las leyes de tránsito, tal vez una inflación al no tener papeles, al estar en un estado de tránsito, que la ley de tránsito se está aplicando con fuerza. Aquí la pregunta, ¿de qué manera usted cree que pues la ley de tránsito está cumpliendo su cometido, ¿no? Al estar aplicándose en nuestro país. Efectivamente, aparte adicional a la ley de tránsito, también tenemos el reglamento a la ley de tránsito de transporte, terrestre y seguridad vial, pero más aún la que sanciona de una manera severa las infracciones del tránsito es el código orgánico. El código orgánico. Exacto, en donde ya nos da un catálogo de contravenciones a las cuales los conductores son responsables incluso hasta los peatones, pero lamentablemente como 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 le indiqué anteriormente existe no la capacitación al ciudadano al respecto sobre las leyes que tiene que acatar. Como se ve en un estado el ciudadano por el temor de ir preso tres días, incumple esta norma, pero no nos damos cuenta que tranquilamente por esa actuación puede irse a la cárcel de seis meses a dos años. Hasta un par de años, ¿verdad? Exacto. Ahora, estas son las imágenes o los hechos, los casos que se han dado a conocer, pero esto pasa a diario. Usted como justamente abogado de de tránsito conoce este tipo de casos en nuestro, en nuestra localidad. Efectivamente, hay casos que ni siquiera salen a la luz, justo el día de ayer tuve la oportunidad de estar presente en una audiencia de formulación de cargos por un ataque o la insistencia, donde a la gente civil de tránsito se le fracturó el brazo, tiene una incapacidad de cuarenta y cinco días. ¿Y qué pasa en ese momento? Cuando no, aún no llegaba el agente civil de tránsito a la audiencia, en su calidad de víctima, los demás familiares de los procesados, en ese momento ya se burlaban de esa persona, dicen, va a venir, que nos tiene miedo, exactamente, o sea, eso es lo que digo, falta capacitación. Hasta dónde se puede llegar, ¿verdad? Exacto, la gente no se da cuenta, la población, la ciudadanía no se da cuenta de cuál puede ser la sanción cuando se incumple una de estas normas. Bueno, y en la localidad han habido casos que también, pues, nos llamaron mucho la atención en su momento y y siguen con mucha inquietud de lo que sucedió hace meses atrás, cuando una persona, pues, evadió toda ley de tránsito, se fue por las vías, se subió a las veredas, en realidad, pues, fue hasta atentando con la seguridad, esto en el centro histórico de la ciudad. Este tipo de casos, doctor, en realidad, ¿están siendo ya cubiertos sancionados? ¿Por qué? ¿O quedaron en la impunidad? No, esos casos, efectivamente, están están siendo sancionados, como yo le indiqué anteriormente, tengo conocimiento incluso que aproximadamente existen tres casos mensuales en los cuales se formulan cargos, entonces, es es decir, que son llevados a a una etapa judicial, es decir, el número en sí es sumamente alto, incluso, son casos, como le digo, que ni siquiera salen a a a la luz, no son públicos. No salen a la luz pública, no los conocemos, pero que pasa a diario. Exacto, pero pasan a diario y la gente no acata las leyes. Ahora, ¿qué hacer usted con su conocimiento, pues, en este tema de también, más allá del tema de capacitación? ¿Cuál sería otro punto a seguir o tomar como como consideración, más allá de la conciencia ciudadana, la educación y la culturización de los conductores? Exacto, yo sí considero que sí debería haber una reforma en la ley en cuanto a a a la actuación de los de los agentes civiles. Estamos observando el caso aquel que le mencionaba yo, también pasó durante este año, ¿no? Perfecto, exactamente, ese fue un caso sumamente controversial, bastante polémico, en donde incluso se juzgó la la actuación de la de la fiscal que tomó procedimientos en este caso. Y y se atentó contra la seguridad de los transeúntes, porque era en media vía. Exacto, este caso incluso tengo conocimiento que ha dicho ciudadano, si se le formuló cargo, es decir, se llevó a una etapa judicial, me imagino que está a la espera de de la resolución respectiva de de la autoridad judicial. Estamos entonces a la espera, habrá que también dar a conocer eso a la ciudadanía. Como como ciudadanos, ¿qué de qué debemos hacer? Porque se habla del tema de capacitar a obviamente a los agentes de tránsito, pero también es momento ya de capacitar a a los ciudadanos. Exacto. A tener otra conciencia y ser mucho más cuidadosos. Exacto, las leyes tenemos aquí en el código orgánico integral penal, tenemos que acatar estas leyes, no nos estamos dando cuenta que gente civil de tránsito es padre, es madre, es hijo y solamente estamos tomando, se nos ha perdido el sentido de humanidad con respecto a esa persona y no nos estamos dando cuenta del daño que nos estamos causando a nosotros al no respetar la normativa vigente en en la república del Ecuador. Si es que usted hace un poco pues un un resumen, yo sé, los últimos cuatro o cinco años, las estadísticas han subido o han disminuido. Ahora hay más violencia, digo yo, desobediencia en este caso y respeto a la autoridad. Efectivamente, yo considero que en este último tiempo han incrementado considerablemente todas estas actuaciones en contra de los agentes civiles de tránsito. ¿A qué cree usted que se hace esta situación? Como le indiqué anteriormente, yo creo que es falta de conocimiento de la ley de los ciudadanos, también como le digo, no se pone en los pies de la gente civil del tránsito, que es lo que nos está causando tanto daño. Ahora, si vamos un rato a hacer un poquito el diablo a los conductores, ¿qué es lo que pasa con algunos agentes y hasta qué punto pueden llegar? Porque muchas veces que los conductores dicen, nos obligan a bajar del vehículo, los tratos no son los correctos, entonces, ¿qué pasa? El conductor sin querer justificar para la actuación de los conductores, ya están como beligerantes, están a la defensiva de esto. En este sentido, ¿hasta qué punto puede la gente de tránsito, pues, sancionar o, hablo yo de una sanción ya de poner en seguridad a esta persona o al conductor que esté cometiendo un inicio? Exacto. La ley del tránsito, el reglamento de la ley del tránsito, incluso el Código Agrónico Integral Penal, son muy claros al respecto del agente civil del tránsito, tiene que todos los procedimientos acatados aquí, obviamente, con un respeto, respeto hacia el conductor, porque no porque haya cometido una infracción, quiere decir que no, el conductor no merezca un respeto, y como bien indicé anteriormente, el momento en que suceda eso, el agente va a entregar la citación al conductor, y en ese momento, el conductor, el ciudadano que se sienta afectado, puede impugnar para que el juez vea si el agente actuó o no actuó en debida forma y en legal forma. Y esta última pregunta, nada más le hago que va relacionada, que siempre también nos consulta, el tema de los controles de alcoholemia. ¿Los conductores están en su derecho de quedarse en el vehículo? ¿Tienen que de ley hacer el control de la ciudad? ¿Pueden obligatorio? ¿Hasta qué punto? El artículo 385 del código orgánico integral penal nos manifiesta que obviamente la persona conductora tiene que hacerse el examen de alcoholemia, pero sin embargo, el mismo código orgánico integral penal permite a dicho conductor realizarse otra prueba, es decir, un examen psicosomático, en la cual el agente tiene la obligación de firmar ese examen psicosomático y ver si esa persona está en aptitudes o no está en aptitudes de manejar. Caso contrario, si se realiza la prueba del narcotráfico y depende del grado que marque, obviamente tiene que ser trasladado a otro juez para su juzgamiento. Bueno, y le hago esta consulta porque hay muchísimos casos que esto a nivel general en la ciudad de Cuenca, igual cosa sucede con la capital de la República, Guayaquil, que la ciudadanía se queja y dice, por Dios, un vino, estamos en épocas de navidad, un vino, una cerveza, ¿estos ya miden dentro del tema de alcoholemia? Y le hago esta pregunta porque ustedes se han respetado en este tema y lógicamente pasa todos los días. De lo que tengo conocimiento, efectivamente, incluso en las aulas aprendíamos en medicina legal y nuestro profesor Homero Ledesma nos manifestaba que incluso cuando una persona come una parillada, incluso ya marca el grado de alcotés. Por eso incluso si era necesario en caso de que alguien come una parillada, le marque el examen de alcotés o un examen de sangre en donde va a aparecer efectivamente esa persona. Puede pedir este examen de sangre. Exacto. Se habla de casos, obviamente, son supuestos, alguien que ha utilizado Listerine tiene el problema de alcoholemia, entonces hay que manejar, se podría manejar ambas pruebas, lo que usted dice. Efectivamente, se puede manejar o bien el examen psicosomático en caso de que esa persona. O bien el examen. En casos de Listerine, efectivamente, pero sin embargo, se puede realizar este examen de sangre. Parecería extraño, pero son cosas que suceden. Suceden todos los días. Queremos decirle muchísimo, doctor, y estaremos invitándole también a ver pues que la situación disminuya, ¿no? Que bajemos un poquito, que seamos un poco más tolerantes, también respetuosos con la autoridad, porque desde aquí estamos cambiando vidas y cambiando cosas que pasan día a día. Gracias por acompañarnos al doctor Iván Ullo, ha estado junto a nosotros en esta tarde dándonos también la lectura de lo que sucede, le respeto a la autoridad de tránsito, sobre todo en las calles, esto a nivel país. Vamos a la pausa, venimos en breve.